Hola, soy Birbani de Tequia. Hola, soy José de Fundación Grupo Argos. Hola, soy Berri de Terra Formation, una empresa de los Estados Unidos. Ahora en el mundo, muchas empresas quieren comprar bonos de carbono para compensar su juego ambiental y también para apoyar al medio ambiente a través de invertir en el desarrollo de bosques y en nuestro caso de bosques de figos diversos y de especies nativas. Si estás en el suroeste y tienes un predio de una hectárea o más y quieres participar en nuestro programa y tienes una altura entre mil y tres mil metros de altura, puedes hacer parte de este proyecto. En la Fundación Grupo Argos nos hemos aliado con Tequia y con Terra Formation, que es una empresa importante a nivel internacional para traer estos beneficios a los propietarios de predios en el suroeste antioqueño, porque queremos que los beneficios de los créditos de carbono lleguen y sean de los propietarios. Esta restauración ecológica la haremos por medio de siembras de especies nativas y nosotros nos encargaremos de ello. Tendremos beneficio ambiental y beneficio de valor agregado para el propietario de predios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!